Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. El día de hoy tenemos en el estudio un proyecto joven, un proyecto muy interesante, una banda que toca rock, india, alternativo, ahí nos van a ir contando un poco de de a qué se dedican, de quiénes son, de lo que hacen, y así es que con ustedes directamente desde la zona oriente, si no me equivoco, Tlahuacistapalapa, por esos rumbos, mis hermanitos de Deliveries. ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermanos? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Todo bien, todo bien, todo excelente, todo sabroso. ¿Sí lo pronuncié bien? Sí, excelente. Vivo con el miedo, güey, de decir mal el nombre del grupo y que me regañes en plena entrevista. No, 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 está bien, está bien, está como suscríbete. Ok, ok. Vamos a empezar por lo primero, yo creo que es obvia la pregunta, y hablando del nombre, ¿por qué Deliveries? O sea, Deliveries es alguien que entrega, güey, ¿no? Exactamente. ¿Qué están entregando, güey? ¿Dónde Deliveries ustedes? No, Deliveries, el nombre sale porque, pues, como todas las bandas buscan un nombre cortito, que sea rápido, que se, que, que, que pegue a toda la gente, entonces, antes de que nos llamáramos Deliveries, nos llamamos Chicos que lloran. Ok. Entonces, este, estuvimos como, yo creo que un medio año, un medio año antes de, de que nos pusiéramos ya Deliveries, eh, ya nos llamábamos Chicos que lloran, y como ya el proyecto ya estaba más serio, ya era de que no podemos presentarnos porque teníamos una fecha, no podíamos presentarnos como Chicos que lloran, ¿no? Porque imagínate, pues ya tocas, ya te ven y, oye, tocan muy bien, ¿Cómo se llaman los Chicos que lloran? Chicos que lloran. Sí. Pues, debe chido, pero, pero ya, ya existe como una referencia, ¿no? Exacto, en el desmadre, pues, está todo, pero ya siendo serio, pues, no, 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 no estaba esa hora. Entonces, había un tiempo que estaba, bueno, todavía sigue mucho ahorita lo de, lo de Bizarra. Ajá. Entonces, saca su, porque no, no, no estaba desde que salió esta, ¿cómo se llama? La más famosa, la. ¿Nati? ¿Nati Peluso? ¿Nati Peluso? Cuando salió Nati Peluso, desde ahí empezaron a salir este, la las video reacciones. Ajá. Entonces, de ahí salió Snow the Product, y, 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 pues, yo empecé a ver, ¿no? Ah, Snow. Felicidades para Snow. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, empecé a ver los, las video reacciones, y, un, era uno, no sé, vivía en Estados Unidos, y ya estaban reaccionando, estaban hablando en inglés, yo no sé inglés, pero estaba, estaba la traducción abajo, ¿no? De lo que decían, y uno de ellos dice, pues, era productor, ¿no? Es que me gusta mucho su delivery, ¿no? Su delivery, ¿no? Su delivery que tiene cuando toca ella y acá, y dije, oye, yo escuché esa palabra, la busqué de volada, vi lo que significa entregas, y dije, pues, sí, no, él, él, él ocupó para la música de que te entregas. Es que, en la música, el delivery es el, es el desenvolvimiento en el escenario, o no realmente, entonces va por ese lado. Exactamente. Ok, ok. Es como que, es corto, tratamos de que, darle al nombre eso, que, si nos llevamos de libris, entregarnos, ¿no? Y tratar de hacer eso, entonces, es corto, se los propicimos a todos, y, bueno. Con razón llegaron todos en moto, ¿no? Sí. Y con su carro. Y es chistoso porque sí, algunos tienen muchas motos. Ok, ok. Muy bien, pues, ahora me gustaría conocer un poco de cada uno de ustedes, sé que no son solo ustedes, también cuéntenme quién más, forman parte del equipo. Digo, ustedes vinieron, pero ¿qué más falta? ¿A quién le vamos a mandar saludos? ¿A quién no le vamos a mandar saludos? Ah, sí, no, pues, es que ya se murió este. Ah, no, 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 no. ¿Qué está pasando? Este, no, pues, nuestros amigos, nosotros, bueno, los que estamos aquí. ¿Quién son, más bien? No, yo me llamo Miguel. Miguelón. Adolfo. Adolfo. Beto. El Beto. Y nuestros amigos que no pudieron venir. Alan. Sin ellos, pues, obviamente, es Alan y Alfredo. Mancilla, son hermanos. No, ¿en serio? Sí, se parecen, dicen que no, pero sí. La sangre ya. ¿Son Mancilla? Sí, son Mancilla. Capaz son mis primos. Son, de hecho, donde viven ellos, es muy, me dice Alan, Alan, me platica, luego me siguen sus fotos de que ahí es donde, ahí donde viven ellos, casi todos son familia, o sea, todos se conocen y es muy. Capaz son mis primos. No, aquí sí. Y no vinieron. Y no vinieron. Saludos a la familia. Saludos a los primos. Alan y quién? Saludos a Mancilla. Alan y Alfredo, que es baterista. Baterista Alfredo. Y otro guitarro. Alan y guitarra. Perfecto. Ahora, pues, vamos con los que sí están, no porque sean menos importantes, obviamente todos son importantes, pero ¿con quién empezamos? Empezamos de acá para allá. Sí. Empezamos con el buen Beto. ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Eres guitarrista de esta banda, de los deliveries? Sí, sí. Aquí también manejan, o en algunas bandas sé que manejan como guitarra rítmica, guitarra principal y este rol. ¿Cómo funcionan los deliveries? ¿También manejan esto? ¿Eres guitarra rítmica? ¿Eres guitarra principal? ¿Cómo lo podemos definir? Pues, normalmente ha sido guitarra principal en las bandas que he estado. En este, por ejemplo, covers de Beatles, igual principal, pero en esta banda. Aquí en Los Deliveries. Sí, Deliveries. Nos compartimos el, el, ahora sí que el, el, el... El rol. El rol, sí. O sea, sí, el cambio de rol. Sí, 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 sí. Ok, ok. Hay canciones donde hago justamente lo principal, otras donde hago el acompañamiento y básicamente, este, unos son más envidiosos. Sí, ok. Ok, es como un trabajo en conjunto creativo, ¿no? Sí, como, 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 como lo vaya pidiendo, cada quien va metiendo la idea y justamente es como va organizándose todo el asunto. Es lo que quede. Ok. Lo que te pide la canción es lo que, lo que vas a aportar. Ok. Y cuéntame, tío, ¿hace cuánto empezaste en la música como tal? Digo, me imagino que antes de agarrar un instrumento tuviste alguna primer, un primer acercamiento a la música. ¿Cómo fue tu primer acercamiento? ¿Fue desde casa? ¿Esta herencia musical fue a través de amistades? ¿Cómo fue tu caso? Creo que lo principal y lo que hizo que me enfocara en la música fue justamente la, 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 pues, mi papá era, este, él tocaba el trecillo, entonces de ahí viene un poquito el... Ok, está, sí, me decía música, hablando de tocar, ¿qué está pasando? Hablando de tocar. Hablando de tocar. Ok, ok. Entonces, ¿vienes de casa? ¿Él te acercó a la música como tal? No, lo que me acercó fue lo que él dejó, él, sí, él no está. Ok, ok, ok. Este, pero sí tuvo mucho que ver el hecho de que él haya sido músico. Claro, claro. Que adopte ese, ese gusto. Y tu, tu primera influencia musical que fue, entras directamente por el rock, el rock en español, tal vez por metal, ¿por dónde es que entras a la música? Recuerdo, este... ¿Algún momento que te haya quedado marcado? Justamente, escuché a Queen en el radio. Ok, ok. Y este... Clásico, ¿verdad? La de mama. La de mama. Sí, justamente. Y ahí, pues, siguieron, creo que los Beatles. Ok. Sí, 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 por eso, justamente, este... Que participaste en un proyecto, ¿no? En un proyecto ahí. Entonces, los Beatles sí es como uno de tus bandas más importantes en tu caso, en tu vida. Sí, estuve ahí dándole un rato y, pues, sí, aprendí dos cosas. Bueno, aprendí cosas de... Hay truquitos que ellos tenían. ¿Y a qué edad de agarrar la guitarra? ¿A qué edad empiezas? ¿Lo haces de forma independiente? ¿Lo haces de forma autodidacta? ¿O a través de una escuela? No, sí, es este... Autodidacta. Ajá. Cuando era joven, uff. Uff. Hace unos años. Hace unos años. Penita. Sí, no, en la secundaria. Ajá. Este... Justamente hubo una... No sé, una... ¿Concurso? Sí, algo así. ¿Audición? No, como el Día de las Madres. Ajá. Ah, festival. Sí, festival. Ok. Entonces, ahí fue de donde como que comencé el trayecto. ¿Y ahí agarraste por primera guitarra o fue como de... ¿Te llamó que estaban tocando? Sí, de hecho, me regalaron en la Navidad una guitarra. ¿Acústica o... Acústica. Ok, ok, ok. Y de ahí, o sea, te regalaron la guitarra y qué sé yo, empezaste a tocar, empezaste a buscar este video, tu cancionero. Cancioneros, creo que guitarra fácil. Todavía existirán, en un clásico, esos libritos. Si en los puestos de revistas a ver si siguen los vaqueros y vengan. Tiene que haber guitarra fácil. Sí, ahí comencé con eso y conocí un compañero que ya no está. Ok. Y justamente fue en cover de los Beatles. Ok. Este, el ahí, igual, fue el caminito hacia la música. Ok, ok. Entonces, te han ido como diferentes personas, te han ido dejando parte de... Y te han ido involucrando a este mundo de la música. Pero, ¿en qué momento fue que decidiste, o hubo un momento en que dijeras, yo quiero dedicarme a hacer esto, tal vez de forma más seria, tal vez de forma más constante, tal vez no como un hobby, sino agarrarlo, no sé si de una forma profesional aún, supongo que aún hay metas, pero agarrarlo de una forma regular, ¿hubo un momento o cómo es que lo decidiste? Pues, creo que hay, este, justamente un momento en la vida que te llega un momento de lucidez, donde puedes diferenciar algunas cosas. Ok. Analizas y ves cuáles cosas sí puedes hacer. Ok. Justamente tienes las prioridades, las nivelas, analizas y, este, ves que es lo que sí puedes hacer, justamente, y, este, fue como que muy transitorio el asunto. Ok. No fue un momento, este, en algún punto de la vida, de la vida, sino, fue gradual. Ok, ok, fue como natural el proceso. Ajá, y, bueno, pues, así es como uno... Pero, ¿a los cuantos años? Yo también quiero aprender. Ah, no, quiero conocerte. Quiero conocerte. Sí nos conocemos, pero así a, a este, es que, pues, el abismo nos está haciendo... Ha pasado, ha pasado, que aquí en las entrevistas la banda es como de, güey, ¿por qué me habías contado? ¿A poco, güey? Sí, 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 no, pero, ¿a qué edad? O sea, ¿con los años? Sí, sí, sí. De hecho, valiste esa pregunta. Te dijiste, ajá, ya, quiero esto. Híjole, yo creo que tenía como 20 años. Ok. Sí, ya está, ya está, va. Ok, ok, ok. O sea, ya fue, tal vez, con una, ya estabas agarrando un camino como tal, ya estabas con ese proceso de maduración. Justamente, sí, sí, como a los 20, ya pues, este, un poquito, justamente gradual. Ahora que mencionas eso de que vas viendo qué puedes hacer y qué no, no sé, te imaginé así como de, tú, tú, una lista, güey, es como de ser un volar, güey, no, tache, me toqué el camión, güey, no, tache, me toqué rito, Rafa, claro, a esto, y de ahí te seguiste. Ahora, antes de estar con los deliveries, te estuviste en otros proyectos, me gustaría que me cuentes, pues, tu trayectoria, en qué proyectos has estado, los que sí se pueden contar, los que no, también. Sí, cuéntanos. Y sé que ahorita también andas en otros proyectos, entonces, cuéntanos cómo. Qué loca vas. Pues, de hecho, el anterior proyecto en el que tenía, bueno, que tenía, era justamente con Miguel. Ok. Ay. Este, cosas desafortunadas pasan, entonces, tuvimos una pérdida de un integrante. Ok. Y, este, de ahí paramos. Ok. Entonces, después de eso, nos tomamos un tiempo, y, bueno, ya comenzamos con, con deliveries. Con deliveries. Pero sí, antes se llamaba, este, Mavericks. La Mavericks. Y era este, de, este proyecto de los covers, de los Beatles, o eso fue mucho después? Sí, 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 fue mucho después. Eso, estoy, ahora sí que estoy en retrospectiva. Ese fue, este, el anterior a Deliveries. Y, bueno, antes de eso, tenía un, este, un cover, bueno, un grupo de igual de covers de Beatles. Antes de eso, otro de Beatles. Ok. Bueno, antes de eso. Es que no se parecían los integrantes. Pero sí, como que entre, en el lapso he tenido algunos acercamientos con algunos integrantes que hacemos algún tipo de proyecto pequeño, lo, lo, este, continuamos en algún momento, pero lo paramos. Igual, cosas de la vida. Uno no, este, simplemente no, no se da. Ok. Y me gustaría hacer, así una pregunta un poquito más personal, si Alberto tiene una meta dentro de la música, o sea, tal vez con Deliveries, una meta personal, no sé, tal vez ser parte del grupo Morsa, o sea, sé que es uno de los grupos más importantes de homenaje de los Beatles y ha sido, pues, parte de tu trayectoria. Este, bueno, yo creo que en covers de los Beatles, este, lo respeto mucho y todo, pero si no, no va por ahí el asunto. Música propia, crear. Justamente crear y compartir, que justamente de eso se trata, compartir, pues, lo que está dentro, al menos lo que se alcanza a percibir, este, hacia afuera de lo que uno crea. Ok. Porque obviamente componemos y hacemos, pero pues al final lo que tenemos en la mente no se plasma por completo, entonces solamente es compartir, sí, es compartir, básicamente. Y entregar la felicidad. Sí, claro, claro. Ya, ya para cerrar, este, contigo y poder pasar con el buenador, ¿cómo llegaste a Deliveries? Sé que conoces a Mike, por lo que mencionaste, pero ¿cómo integrarte a este producto? Este, yo llegué a... Me quedé sin mona y fue. Mójate, carnal. ¿A poco tocas aquí? No, de hecho yo estaba muy tranquilo en mi casa, me fueron a visitar unos amigos. Sí, una tarde de viernes, dices. Todavía me acuerdo. Pues, es que ya estaba completo, eh, Deliveries. Ok. Pero, este... ¿Le diste cuidado al niño? No, no, no. No, no, no. ¡Maldito! ¡Levantón! ¿Me escuchaste usted quien fue la mente? Mal hora. No, sí, no, más bien yo llegué a cubrir algún... de hecho es un amigo también. Ok. Este, llegué a cubrir la ausencia de él. Saludos para la ausencia, no sé cómo se llama. Oscar, Oscar. Un amigo, es muy querido. Ok, ok. Entonces, fue así que llegué, ya estaba completo, ya estaban haciendo música, ya estaban, este, pues, avanzando. Yo llegué a encajar. El que se fue a la villa. Al final, al final. Yo llegué a... No, pero sí. Entonces, ¿eres el integrante más reciente de Deliveries? No. No, no, no. Soy yo. Ah, no, no, no. Soy yo. Soy el periódico. Entonces, vamos, vamos para allá. Tú eres el penúltimo. Penúltimo. Ok, ok. Vamos con el último, me imagino. El más pequeño. ¿Cómo le dices? ¿Cómo te dicen? Pitufo. Pitufo, ok. Pitufo a la banda. Deja de decirte que la percepción que tengo antes de empezar, güey, creo que eres una joyita musical, güey. Gracias a todo, un poco quiero que nos cuentes sobre eso, pero no sé, güey, creo que te falta descubrirlo, darte cuenta, güey. Entonces, ¿de qué te dedicas? Dentro de la banda, güey. Ok, yo principalmente ahorita toco el teclado y el sintetizador, que es prácticamente como un tecladito eléctrico. Ok, ok. Y este, fíjate que estuvo chistoso porque yo conocía a Deliveries cuando pues ellos ya estaban, ¿no? Ok. Como comentamos, soy el último. Ajá. Yo normalmente sí soy guitarrista, fue por lo que yo empecé con la música. Entonces, para esto los escucho en el cumpleaños de una amiga. Rosario, muy importante para la banda, ha hecho mucho. Ha hecho, nos apoyó mucho. Y bueno, entonces en eso ellos tocaron. Yo estaba, estaba por ahí en la fiesta. De hecho, fue un palomazo. No, no, ni estaba planeando. Ajá, de hecho, fue un palomazo porque no, no fue. Él no estaba. Ok. Yo todavía por esto no sabía que eran ellos porque, bueno, cagadamente, güey, ya estaba en el baño, o sea, pues, ya no estaba así. Y ahí empecé a escuchar porque estaba tocando, güey. Y por esto, pues, la fila del baño, pues, también estaba bien pinche larga, ¿no? Entonces, pues, ahí se tardaron como dos rolas, güey. Ok. Y tocamos tres. Y tocamos tres. Ajá, ya cuando salí dije, ah, eran estos, güey. Ah, son güey. Ajá. Pero, bueno, este, pues, no sabía que eran ustedes. Entonces, en eso, pues, yo dije, no mames, esta banda me gusta lo que están haciendo, güey. Ajá. Entonces, para esto, pues, como todos son mis compas, pues, les pregunté, le dije directamente a Mike y a mi otro amigo que se llama Alfredo, le dije, oye, güey, este, ¿y no están contratando? Y, este, me dijeron que no, güey. No. Quiero con tus lobos y peluches. No, pero, pero, yo me sé la otra vez. No, 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 no me dijeron que no. Me dijeron, es que para esto, ahí, ahí va a lo mejor donde choca, como soy guitarrista, yo les dije, es que les falta un guitarrista, no fue él, es lo que yo les comentaba. Me dijeron, es que, ¿sabes qué? Es que sí tenemos otro guitarrista, güey. Entonces, no necesitamos guitarristas. Ya no, pasan dos semanas y me manda mensaje Alfredo y me dice, oye, este, pues, lo platicamos ahorita que ensayamos y así, ¿no? Si quieres, güey, sí, güey, pero hay chance de tecladista, güey. Y yo, de puta, güey, en la vida, en la puta vida había tocado el teclado. O sea, tiene poco que agarraste el teclado, güey. Si me gusta a mí, este, me agrada el instrumento, bueno, si me gusta tocarlo, porque yo siento que si vamos a hacer algo, o sea, no es estar en la banda por estar, ¿no? Si no, quiero que a mí me guste, que me apasione, que sienta ese pedo, ¿no? Entonces, dije, pues, si me gusta, güey, yo te digo que sí, si no, pues, no, güey. Entonces, pues, ya, este, pasan unos días y me gustó algo que estaba haciendo, dije, ah, pues, a huevo. Entonces, ya, este, ah. ¡Chingón! 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 ¡Te mamas, güey! Soy una cosa que bárbaro, güey. Sí, que bárbaro, güey. Nada, veo que son muy sencillas, pero, güey. Este, entonces, ya pasa y me dicen, para esto ellos fueron a un cuarto de ensayo, güey, a alguien por Tasqueña, y me dicen, güey, pues, este, vente, caile, güey, nos enseñas lo que le metiste, güey, y vemos qué pedo, ¿no? Y me dijeron, no, pues, ya estás adentro, ¿no? Por The Compass, güey. Pero dije, no, güey, hay que hacer una audición, algo, güey. Y yo, pues, caile, güey. Y yo, pues, ya, decían, no, o sea, eso está bueno, ¿no? También eso es algo que, por eso dijimos, sí, ¿no? O, sí, ¿no? Sí, no, sí, ¿no? ¿Sí, no, sí, no? ¡No, sí, no, sí! ¿Y cómo lo decidieron? Sí, no, también fue eso porque él decía, no, háganme audición, o sea, yo no quiero que me acepten porque soy su amigo, sino que, de verdad, pero, pues, es que te das cuenta Una banda Es muy importante tener la actitud Y las ganas, ¿no? Importa a veces Mucho más que el talento porque eso te hace Ser dedicado y eso te hace tener Constancia Exactamente, entonces cuando dijo No, más aún, te lo quedas No, 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 que no ¿Y sabes por qué, güey? Porque dije, ¿qué tal si no les gusta lo que estoy haciendo? ¿Por qué, güey? Porque Pues yo no soy tecladista, güey Entonces, pues, vamos a ver, güey Sí nos dimos cuenta, ¿eh? Pero no, sí, sí Entonces pasa, güey, pues, todo chido Pues, va, jalamos, güey, empezamos ya a hacer Cositas juntos y ¿Y música? Y música También Sí, bueno, estar listo Ok, pero entonces, guitarristas, o sea, tu fuerte Es la guitarra Pues, es como mi instrumento principal con el que yo Empecé, ¿a qué edad empezaste a tocar guitarra? Como a los 13 años ¿Y de dónde viene Este acercamiento musical? Por un amigo que Igual, este Iba con nosotros en la secundaria Era un grado más Es el que yo conozco El del sombrero, ¿no? No, no sé si conociste una banda anterior que tuve Se llama Jetly Es el vocalista No, no lo toqué Bueno, él Pues, estaba mucho metido en eso Le gustaba mucho el rock en inglés Y cosas así, ¿no? Ok Entonces, este Pues, ya él tocaba la guitarra Y según como que nos enseñaba a veces, ¿no? Entonces, este Una vez mi mamá me compró mi guitarra Porque como que vio que me gustaba Entonces, ya con eso empecé a aprender Nunca he ido a clases ni nada Pero simplemente desde ahí Igual fue una guitarra Agarré la Desde ahí agarré la guitarra ¿Y cómo fue este salto de la acústica a la eléctrica? Porque me imagino que me explico el pro acústica Sí ¿Cómo fue el salto? ¿Fue complicado? ¿O fue tal cual? ¿Cómo es nada más la conecto? Pues, es que mira Yo siento que no es como Tan diferente Nada más lo que se modifica son los El precio, ¿no? Principalmente el precio Y que el ampli no viene incluido Sí, yo creo que pues O sea, las notas son las mismas Todo es lo mismo Nada más los efectos que le vas a meter Y ya Entonces, no es tan complicado Si ya agarraste primero la acústica Ok ¿Y tocas batería o fue chorro? No, fue chorro Fue chorro Ah, maldita sea Yo por eso dije Ay, qué canal Hace toda Este pito Este pito Ok, ok ¿Y qué puedes decir Que te atrajo de los De deliveries, güey? Tal cual, sus canciones El hecho de que tal vez Ahí podías crecer, güey No, fueron las canciones Ah, o sea, no piensas crecer No, pero o sea No vas con esa intención De voy a estar en esta banda Para crecer, güey Yo no quiero que crecer Me pusieron, por cierto Dato curioso Me pusieron en medio Porque soy el más chiquito, güey Ok ¿Cómo estamos ahorita? No es cierto Ok, ok Y cuenta Entonces, tú Tú vienes de una influencia musical De rock en inglés Y ¿Cómo saltar O cómo fue el tal salto A lo que estás haciendo ahora? O que estás haciendo Pues Música en español Rock en español, güey Sí, bueno, pues Yo creo que Nos queda bien A nosotros hacer música en español Porque, bueno Vamos a Pues a lo que son Nuestros orígenes Nuestras raíces Nuestro idioma Claramente, ¿no? Claro, claro, claro Aparte, este Pues yo creo que La banda como tal Tiene influencias De cada uno Y es lo que se nota, ¿no? Por ejemplo Yo tengo mucha influencia Como de rock alternativo Que es Blink Bueno, ves Blink es como más Más rock punk Ajá, rock punk Rock punk Green Day My Chemical Romance Cosas así Que fue como de mi tiempo De secundaria Y por lo que yo también A mí me gusta mucho de eso A mí me gusta mucho de eso Te queda mucho Ok Y o sea Has tenido proyectos igual ¿No? Anteriores a Delivery ¿En algún momento Llegaste a hacer este tipo de música? No Fíjate que Solamente tuve un proyecto Anterio No, bueno Sí tuve dos Dos proyectos anteriores Uno estuve como cuatro años El primero Se llamaba Se llama Classic Pug Todavía sigue Pero eso siempre fue cover Puro cover Entonces este Pues yo sí me decía ¿Hacia dónde iban? ¿Sacaba de qué? Pues todos créeme Que queríamos como hacer algo Pero a veces como que no No se daba la oportunidad ¿No? Entonces pues nunca llegamos Como tal a crear algo Hice una canción Y de hecho la grabamos Sí, esa sí se grabó Y la grabamos donde grabamos Ahorita nosotros Ok Sí, con el guiso Es dato curioso Eso no sabíamos Eso no sabíamos Esa canción ¿Por qué no nos cuentas? Por ahí debe de andar Porque la verdad es que Que los lleva a los mismos lugares Donde iba con sus ex Que me estemos los únicos Ahí me llevaron ellos Ok Yo paso Pero bueno este Entonces sí Con ellos sí llegué a hacer una canción Llegué con la idea Y dijéramos Pues vamos No sé cómo salió la idea de Digo el contacto De con este estudio de grabación Y fuimos y lo hicimos ¿No? Después hicimos Bueno tuve otra Este Ahí estuve como Ocho meses yo creo Igual era como de cover Si queríamos hacer algo Ya estábamos así Pero pues a veces ¿Cómo se llamaban? Golpeavisa 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 Sí, sí, sí El nombre estaba como Está chido Está chido Lo admito Lo admito Sí, está chido Suena como a rock urbano Sí, sí, sí Sí, sí, sí Fíjate que ellos Eran como Les gustaba más sacar Como covers de ska Entonces A mí Me gustan unas ruedas de ska Casi no es lo mío Pero también para tocar También es lo que no Ya el guitarro igual ahí Sí, pero no me gusta Tanto tocar ska O sea estaba así incómodo Sí, entonces Entonces, pues ya, igual, por ciertos motivos, pues, vale. Entonces, valió que eso, pero igual, también, con esa banda, si no llegamos a hacer igual nada propio. Ok, ok, ok. Ya actualmente tienes una meta, igual, en la música. Pues, fíjate que nos, creo que nos ha estado yendo bien en el poco tiempo que llevamos, que, pues, sí, obviamente, yo creo que todos en la banda, bueno, en la música, todos quieren llegar hasta la cima, ¿no? Eso es como lo de siempre. Lo de todos, ¿no? Exacto. Todos queremos eso. Y, bueno, yo ahorita, pues, con este proyecto, siento que lo que estamos haciendo nos va agradando para llegar a eso poco a poco. Claro. Sí, entonces, todos tenemos esa meta, o, bueno, hablando personalmente, yo sí quiero llegar a esa meta con ellos, y siento que es lograble por los comentarios, por todo lo que nos dicen, por todo lo que hemos hecho, y en lo personal, a mí me llena mucho. Aquí, ya para cerrar contigo, me surgió una pregunta, si en este momento digo, ¿cómo, cómo es para, para ti? El hecho de que tal vez siempre habías estado haciendo covers, y tú ya traías esta espinita de crear, güey, que tal vez no te hacían segunda, o no te hacían el ritmo, pero tú ya querías crear, güey. ¿Cómo fue llegar a Deliveries? ¿Ya has podido crear algo con ellos? ¿O como eres el más reciente, pues, todavía no has tenido como esta oportunidad? ¿Qué, qué pasó? No, fíjate que eso, eso me gusta también aquí de la banda, de que, pues, todos, o sea, todas las canciones que tenemos, algo ha aportado algo bastante para que nazca esa canción, ¿no? O cada una de las canciones, o sea. Tienen una parte de cada uno. Sí, de cada uno, sí, entonces, aquí también la parte creativa, a lo mejor no en las que ya tenían, porque ahí es como de que, pues, ya las tienen, entonces, yo tengo que llegar a meterme, acoplarme a lo que ya tienen. Es diferente. Pero después, a lo que se creó, yo creo que ya hay unas ciertas canciones que ya tienen una cierta parte. O sea, ya has estado en el proceso de creación. Sí, 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 sí. 100%, ok, 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 ok. Ahora vamos con el buen Mike Miguelón, creo, tengo entendido uno de los fundadores de este proyecto, cuéntanos, ellos ya nos contaron por qué Deliveries, tú cuéntanos qué viste en cada uno de ellos, que dijiste, bueno, yo quiero trabajar con ellos, y, pues, con los dos canales que lo vinieron. Antes de eso, cuéntanos qué onda con esos canales que no están aquí, güey, quiénes son, cómo es que son ellos. Ah, mira, este, son hermanos, toda la vida han tocado. Toda la vida, toda la vida han sido hermanos. Toda la vida han sido hermanos. Sí, es cierto. Ah, no me vayas a pensar en eso. Toda la vida han sido hermanos. Este, son, son, sí son en persona, sí, sí puede ser que son un poquito polos opuestos, pero los dos son muy, muy agradables, ¿no? Sí, lo que tiene uno no tiene el otro, ¿no? No son gemelos ni nada, o sea, no es el bueno ni el malo, ¿no? Pero sí, yo a ellos los conocí porque yo tocaba con él en una banda que se llamaba La Mavericks, tocábamos covers, entonces, tocábamos mucho de Los Ártic. Y en la zona en la que tocábamos, nosotros somos de Tláhuac, este, sí había bandas, Los Ártic son una de las bandas que, pues, crecí, muchas, crecí con ellos, ¿no? Totalmente. Entonces, tuve buenos músicos y los tocábamos, no a la perfección, pero sí, este, pues, bien. Entonces, a ellos los conocí porque ahí donde viven ellos hacen mucho toquines o... Ahí en Tláhuac casi todos se conocen, de hecho, hay memes de que la novia de este es de acá, o sea, es un despapalle, pero... Dicen que Pueblo Chico Infierno, grande, ¿no? Sí, sí. Entonces, Tláhuac, pues, casi toda la banda se conoce. Ok. Entonces, este, de ahí conocí primero a Alfredo, tenían su proyecto, que ahorita, pues, ya están, les ha ido muy bien, están muy chidos ellos. Este, se llamaban Black Lions, porque ahorita ya se llaman Leónagas, pero en ese tiempo se llamaban Black Lion. O sea, a ver, ahí, a ver, si ahí sí vienen. Sí, sí vienen, si van a venir, es un dicho. Lo firmo. Lo firmo. Sí, sí vienen. Ok. Este, entonces, siempre, siempre le habían pegado, yo los conocí tocando su música de ellos, ellos tocaban post-punk. En ese entonces, ahorita ya está de moda, ¿no? Está allá, es ser cool, que te guste el post-punk. Vámonos a Londres, vámonos a... O sea, allá. Ay, Londres. O sea, allá, son lugares muy buenos, ¿no? Pero ya mucha gente lo toma como de moda, ¿no? No está mal, o sea... No, pero sí ha tenido un boom, o sea, sí, sea donde va. Exactamente la beneficia, ¿no? Sí, exacto, mejor, ¿no? Entonces, pero ellos son los primeros que he conocido, de hecho, yo por ellos conocí ese... Ya lo había escuchado, ¿no? Pero realmente no sabía qué era post-punk. Es que el post-punk viene desde los ochenta, ¿verdad? Es que yo naciera, pero pues yo no conocía esa onda, entonces los conocí a ellos, este... Y me gustaba su forma de ser, de ser aferrados, porque a donde nosotros tocábamos covers, no sé, tocábamos en tal lugar y a lo mejor nos llevábamos lo mejor, ¿no? De, ay, pues, covers muy bien hechos, son bien chingones, y ellos tocábamos sus propias y casi nadie los pelaba, ¿no? Y muy criticado que la voz, que mucho eso y el otro, pero eran muy aferrados y eso, eso está, eso está... Defiendes tu música, ¿no? Lo que tú crees, lo que quieres hacer. Entonces, pues, me agradó el baterista en ese tiempo, este... A diferencia de su hermano, pues él es más sociable, entonces... Platiqué con él, lo conocí, pasaron muchos años, realmente pasaron... Yo creo que lo conozco ya nueve años, me imagino, más o menos. Más o menos. Entonces, este... En ese tiempo que lo he conocido, siempre ha tocado su mismo género, él es fiel a su banda, no se ha metido a otras bandas, ha tenido muchas propuestas el baterista, ¿no? De que esto y el otro, pero él siempre ha sido como que... Leónagas es mi banda, ¿no? Él es nuestro baterista y aún así nosotros, aunque toque con nosotros, sabemos que... Que él es de Leónagas. Él es de Leónagas. Que no nos pertenece. Nos pertenece ya a la mitad y te das cuenta y eso... Y pasa muchas cosas, ¿no? Entonces, este... Él es muy Leónagas, pero nos ha sabido dar ese... Vi su foto y dije, es muy Leónagas, güey, tiene que ser muy Leónagas. Sí, yo también. Entonces, este... Lo conocí, mucha amistad y de ahí sale, ¿no? En una peda, bla, bla. Tengo mi género, yo toco esto, pero siempre he querido hacer esto también, ¿no? Pero también no me meto a otras bandas porque no me gusta o lo he intentado, pero no funciona. Claro. Ya por eso fue que me dice en una peda, pues te hacía chido armar algo así, bla, bla. Hasta ahí quedamos con él. Su hermano fue por lo mismo, ¿no? Yo lo conocí a él. A él es tu hermano, un poco más reservado. Pero como a mí se me da mucho platicar mucho con gente que no conozco. Entonces, este... Me cayó bien, tenía su forma de ser, pero igual, este, muy centrado. Ellos de la mano siempre sacando su proyecto. Entonces, al pasar de los años, yo con Alfredo, en ese tiempo él tomaba. Entonces, con él me la pasaba tomando, 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 tomando y tocando y cotorreando y todo eso. Llegó un tiempo que él dijo, no, ya ya estuvo, ya tengo otras prioridades. Y me pasé con su hermano. O sea, le dije, bueno, pues, el que sigue. El que sigue. Y fue que lo empecé a conocer mucho más a este Alan. Ajá. Él era guitarra y vocalista. Se pasó a bajista, se quedó como bajista. Claro. Y ya pasaba el tiempo. Yo también soy bajista. Entonces, yo no sé tocar otro instrumento. Te puedo, no sé, tocar tal vez el pandero, ¿no? O hablar de otra cosa. Pero yo no sé tocar otro instrumento. Entonces, nunca me pasaba por la mente. Porque tengo muchos amigos que hay que armar algo y hacer esto. Pero yo también luego no lo tomo tan de en serio. Porque como toca el mismo instrumento que yo, no le puedo decir, güey, es que tú tocas el bajo. Yo también. Yo no sé tocar otro instrumento. Entonces, no cantaba o no quería cantar. Entonces, también no entraba. Hasta que ya lo conocí mucho tiempo. Con, congeniamos en ideas y toda esa onda. Hasta que tengo algunas maquetas por ahí. Me gustaría hacer esto. Más relax. Era una pera. Y que sí se arma. Pasó un medio año. Y ya empezó a hacerse. Pero si ellos, igual, músicos de muchos años. ¿Cuál es el cine, Alfredo? ¿Tiene 25? No, 25. 26, 27. Tiene una edad por ahí. Está joven. Es más chico que yo, güey. Por meses nada. Ah, por meses. ¿Y tú más vecinos? 26, güey. Entonces, por más chicos. Y este, este Alan es más, más grande, ¿no? Sí, sí, es más grande. Tiene 26. Yo también lo estoy conociendo en esa entrevista. Este, este, entonces, él es más grande. Este, este, ya. ¿Y cómo se lo aprendió? Ah, no, 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 no. Cuando ellos, su, su música sale yo creo que para el otro año. No me spoilees su entrevista, güey. Sí, sí, no, 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 no. Ya ellos vendrán a platicar yo sobre eso, güey. Pero, eh, eh. Truco, truco. Entonces, este, el, Alan tiene también otro proyecto alternativo. Tiene su onda, este, se llaman Energy Dance Lover. Ok. También ahorita están tocando, les está yendo muy bien. También no se los voy a spoilear, van a venir. Ok. Entonces. Estoy andando a la que no se entrevista a todo. Sí, ya veo. Ya se lo veo. Puro, puro, puro. Sí, no, sí, sí. Afortunadamente, la gente que he conocido de años que ha tocado y de Tláhuac, este, ha sido, algunos sí lo ven, algunos no, pero sí son muy talentosos, así, sí. Sí, en todos lados hay talento, pero sí mucha gente que conozco, me da gusto y estoy orgulloso de saber que soy amigo de gente que sí, sí le ha ido muy chido, o sea, sí, sí está pegado. Entonces, ahorita ellos están en esa onda, no pudieron venir. Claro. Pero son parte de, y sin ellos no sería lo que, para estar en esa entrevista, fue también parte de ellos, entonces, sí, sí son muy importantes. Y ahora sí, cuéntame, ¿qué vieron en ellos para ingresar, o sea, para decir, va, güey. La amistad y la constancia, te digo, el que tengan eso de ser aferrados a su música, el que defiendan sus ideas, lo que quieren plasmar, lo que quieren que la gente escuche, aunque no le gusta a la gente, yo lo voy a hacer. Y al final, ahorita es de lo, ahí en Tláhuac, no puedo decir que es de lo mejor, pero sí es de lo más escuchado, de lo que más, vas a un, va un tanto aquí en Tláhuac o a algún lado y les va muy bien porque están ya muy, tienen mucha, esa banda de Leónagas tiene muchos años tocando, han cambiado integrantes de eso, pero muy bien, muy bien les ha ido, entonces, por eso los agarré para este... Pero me refería a Beto y a Don Pobre, ¿qué dice en ellos? Porque ya nos contaron que vieron en Deliveries. Bueno, a Beto porque, pues, como tocaba con él en Leónagas, digo, ¿no? ¿Quién tomas ganando? ¿Cuándo? Cuando tocaba con él, con la Mavericks, este, pues siempre, el Beto siempre ha sido como el serio, pero no en Malone, sino que siempre ha estado muy centrado en sus ideas, yo puedo ser muy despistado, o sea, de tanto que quiero hacer o a lo mejor, él siempre sí, pero mira, primero hace esto, hace esto acá, su madurez en cuestión musical, yo creo que ese es uno de los, de todos los integrantes, musicalmente tiene un conocimiento muy vasto, y yo me he apoyado mucho con él desde que lo conocí, y el Beto acá, no, 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 ¿Qué importante es esto que mencionas, güey? Digo, en mi caso, yo soy muy atrabancado y ya lo he mencionado en entrevistas, güey, siempre he ido, ya lo pudieron ver, güey, es como mi lado más calmo, güey, siempre es, todos necesitamos, eh, alguien, güey, que, que digan, no, güey, o sea, es por aquí, güey, es un papel muy importante, güey, que fue a Beto, güey, qué chido que, que lo mencione, güey, porque toda la banda necesita a alguien que te diga, no, güey. Exacto, sí, no, con él, con él, con Beto he aprendido mucho, hasta mi carácter, yo soy muy, muy sociable, muy, muy lo que tú quieras, pero en cuestión musical, sí me tomo, y he cambiado, ¿por qué? Porque sí, sí cambié mucho, y no tanto, porque es mi, es mi forma de ser, ¿no? Claro. Pero sí con él, con él, no he tomado mucho como mi, mi, mi brazo derecho, para las maldades, mi brazo derecho para, para lo mejor, porque, porque sí me, sí me ha dicho, oye, también, o hasta, aunque me lo diga, como estante una persona que ya está como te ve, dice, sí, ya la regué, ¿no? Ya hice algo malo, dije algo malo, tengo que bajarle a esto, entonces, sí, Beto, sí, cuando lo conocí, muy serio, para mí, para, para lo que estoy acostumbrado, me lo empecé a ganar, y empecé a ver que no es quizás serio, sino que él sabe cómo, cómo hacerle, cómo hacerle, para, pues, abrirse y conocerlo bien, entonces, sí, para mí, estuvo con, con la Mavericks, fue muy importante, se terminó la banda, y ahí lo tenía, también, Oster, que también estaba en, en, en Deliveries, pasa algo similar, nada más que él es igual que yo, ¿no? Somos muy pinches en el de Madre, pero, él era mi modo serio, ¿no? Entonces, siempre, nada más que fueron doble o muerte, ellos dos, para ver quién se quedaba en la banda. Exactamente, con cuchillos y, pues, ganar, ¿verdad? Entonces, este, Beto, sí, 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 fue como que, ya no pudo, este, mi amigo Oster, Beto. Vale. Y, precisamente, también pensé en él, porque, cuando estábamos con la Mavericks, queríamos hacer un proyecto con Alfredo, con, teníamos un baterista, en la, en la... O sea, Deliveries, ya, 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 ya se venían, ajá, se, ya era como una, algo que teníamos que pensar, porque Alfredo, en su banda, tiene ritmos, ya los escuchan, tiene, ya muchos, ya lo conocen, los que no lo conocen, Alfredo, toca la batería, tiene, tiene mucho, Alfredo Alfredo tiene eso que no teníamos Yo ya no tengo producción Ah, sí, producción Alfredo tenía eso que nos faltaba como la Mavericks para que seamos para que saliéramos, le habíamos pegado muchos años a la Mavericks, después de cover nos íbamos a propias, estuvimos como un año dos años buscando bateristas, íbamos cambiando de bateristas hasta que Alfredo, no Alfredo Alfredo y lamentablemente íbamos a ensayar con Alfredo un domingo y nuestro guitarro que pues, un abrazo y todo eso anda nuestro guitarro pues falleció entonces ya él falleció un sábado y nosotros ensayábamos al siguiente día, entonces sí, sí, sí yo siempre he dicho que la Mavericks es una mesa, ¿no? y ya me callo, porque he visto mesas de un tan sola pata pero mi metáfora era de que la Mavericks era una mesa de tres patas pero ya se fue él pues ya como paras una mesa, ¿no? pero ya he visto que con una o dos la pata se puede pero bueno, esa era mi metáfora entonces fue de, ¿sabes qué? ya estuvo ajá ¿qué vas a hacer? ¿quién sabe? hay que darle su duelo estuvimos como medio año me imagino medio año estaba en Deliveries eh, Oster ya no pudo Beto, Beto Beto ya estábamos sí, Beto y sí, entró Beto y sí, para mí fue como que ay, este para arriba para arriba y Adolfo, ¿qué aportó? me imagino que igual del cambio o sea, ¿cómo cambió Deliveries? ah, miren, regresen a la entrevista y los digan con los teclados de Adolfo Adolfo, Adolfo fue porque igual estábamos en sí, o sea, no el cómo sino qué aportó, güey porque me imagino que que dio un cambio sí al sonido principalmente su ya lo conocía, no tenía yo creo que aquí lo hice mi amigo, mi compa todo lo que es ahorita o sea, fue lo hice en Deliveries aprendió mi nombre este no es cierto ni siquiera sabes cómo me llamo sí, Adolfo Adolfo, ¿no? ah, no, sí sí, se lo pedí de hecho, le cambiabas el nombre en el inicio sí, curiosamente yo le ponía Rodolfo en el Instagram ni en Facebook en Facebook me tenía sí, güey es que en Facebook están los nombres de todos y digo, güey ese no es mi nombre ese no soy yo ¿apoco ya tienen otro teclado? ok entonces, este a él ya lo conocía y lo conocía de pedas o sea, no era mi amigo era un compa de pedas ¿no? lo veía y pues sí, ¿no? y cada quien en su lado ya hasta que es pero ya, ya tenía como ya lo veía y pues ven acá y tú y cómo está entonces hasta que me dices ese día que nos llevamos el palomazo oye, me gustó tu proyecto y tú te das cuenta cuando alguien te lo dice cuando está pedo cuando te lo dice por quedar bien o te lo dice en serio y supe que me lo dijo en serio según yo eso quiero creer eso quiero creer pero supe que me lo dijo en serio me dice si ahí necesitan un guitarro ya le dije mira, si tenemos uno nada más que no vino hacemos el palomazo claro pero si quieres entrar dime mañana que estés en juicio ok le dije dime mañana que estés en juicio porque pues estaba pedo pero pues para mí sí le dije dime mañana que estés en juicio y ya pasó este Alfredo me dijo oye, cómo ves al Pitu y acá y yo pues sí, tiene las ganas él me lo dijo terminamos de tocar y me dijo oye, está chido y vamos a hacerle pues vamos a ponerle las canciones que ya tenemos vamos a un ensayo y el querer ganarse su lugar eso fue lo principal porque musicalmente yo no lo conocía musicalmente no lo conocía y de hecho aquí musicalmente ha avanzado mucho porque a pesar de que los teclados no es un instrumento ha aprendido y va a seguir aprendiendo o sea, es un hecho que va a evolucionar mucho por eso y ya con el tiempo no me arrepiento porque veo veo cómo es cómo se expresa lo que habla es, sí pues es que te das cuenta cuando alguien es de ahí por eso cada uno de ellos Alan, Alfredo Beto y este ¿cómo te llaman? Rodolfo Rodolfo que dije sí ellos son los que te gustan aquí ya a donde iba más bien o a donde me refería esta pregunta es que bueno muchas bandas pues la alineación de cabecera siempre es bajo guitarros guitarras voz pero siempre un teclado te da como como una una chispa muy diferente de hecho pues estaba medio raro porque por ejemplo en rock casi no se escuchan así como teclados entonces créeme que bueno ahorita ya también fue como también para encontrar nuestro sonido y todo ese show no de ese pero con los doors ya se venía este un teclado muy marcado y es eso siento que si le da como un refresh no tuve la oportunidad de escuchar los deliveries antes pero el teclado siempre le da como un recambio y una vida una no ser achilada ok y ahora si cuéntame de ti cuando empiezas a hacer música ya nos contaste que en el bajo únicamente tocas el bajo a que edad empezaste cuáles fueron tus influencias pues yo empecé por accidente tocar el instrumento porque yo no conocía el bajo o sea yo y creo que mucha gente que está viendo aún hasta la fecha muchos no saben cuál es el sonido del bajo hay memes de que no se escuche lo que tú quieras pero el bajo es un instrumento muy imperceptible hay niños yo creo que si ahorita un experimento pregúntale si estás viendo con tu sobrino cuál es el bajo no te van a saber decir porque yo no conocía el bajo yo para mí siempre de chiquito veía así la guitarra siempre todos o si no eres bajista dicen que el bajista es el guitarro frustrado entonces es lo que dicen no es cierto yo considero que es al revés no por ofender a los guitarros y este pasaron los años y escuché el bajo en un amigo ya no lo he visto hace muchísimos años le hicieron el periquín saludos al periquín si llegas a ver si estás vivo este él tenía sus walkman entonces este él estaba tomando yo siempre me he juntado con gente mayor que yo siempre me he juntado con gente mayor que yo y hay alcohol de por medio por lo visto pero yo no tomaba porque tenía 16 años que pecado yo no tomé yo no estaba tomando y salí con ellos gente de mi calle salí a cotorrear con ellos pero siempre eran mayores que yo entonces ellos tomaban platicaban cosas que no me agradaban mucho y me dice mi amigo el periquín te presto mis walkman escucha música y ya escuché no estés molestado sí sí yo estaba los veía y estaba con mi mama y escuché una canción que se llama Doxila no me acuerdo este Without You creo que se llamaba este escuché esa canción era música era cuando Beat 100.9 apenas empezaba apenas empezaba en el desmadre que 2006 2005 2003 yo tengo 32 soy del 90 como el 2006 apenas empezaba era buenísimo yo escuché la música electrónica o sea no la no la sabía diferenciar pero la escuché escuché esa canción y nunca había escuchado electrónica con guitarra porque esa canción de Without You de Doxila tiene guitarra tiene guitarra electrónica yo no sabía que existía el trans todo lo que sí toda la música y escuché esa canción y me quedé wow o sea el bajo y desde ahí quise ser DJ ya sabes hasta la fecha sigue siendo mi correo electrónico DJ James te lo juro tengo el mismo correo toda la vida entonces pasó el tiempo me llamó mucho la atención la música y el sonido del beat el bajo lo que tú quieras pero no sabía que era eso estaba jugando la 2002 estaba 16 años te hablo de un mes después y me dice un amigo oye vamos a otras maquinitas que están como a dos cuadras para que retes a ese cuate acá porque pues era bueno ¿no? llego lo reto estoy jugando con este cuate me hago muy amigo de él paso una semana y veo que tiene una guitarra le digo ¿qué es eso? está bonito tu guitarra negra me hicieres bajo y yo ah está bonito tu bajo pero ya es pasa estoy con él no sé tres, cuatro meses jugando maquinitas hasta que un día un amigo de nosotros le dice oye encima tocar el bajo le digo a mí también tú eres más mi amigo te conozco más de tiempo que él el celoso no dice sí ¿por qué? me dice órale va les voy a enseñar tráiganse un cuaderno les enseño la que es cada cómo se llama cada cosa de la parte del bajo las notas de la teoría ¿no? y ya nos enseña y como todos ay lo aburrido tengo que dibujar el bajo y bla bla me dice bueno les voy a enseñar cómo se toca cómo se agarra cómo se pone el talí nunca se me ha olvidado todo eso que me enseñó nunca me imagino y le digo no, exacto no, deja de eso es que hasta la fecha hay gente hay gente y no lo hagan que hay gente que todavía no, sigue conectando eso lo aprendí mucho le digo mete el cable él me dijo siempre mete tu cable dentro del talí conecta porque cuando estés tocando en vivo puedes pisar el cable o te lo puedo pisar a un amigo y se puede desconectar ok evítate esas ondas ok y mete tu cable y el bajo se agarra cómodo o sea tú lo puedes poner hasta abajo pero si no llegas al diapasón hasta tales notas o sea si te quieres ver bien pero puedes tocarlo bien o a verte bien aprendí mucho o sea se me quedó mucho lo poquito que me enseñó se me quedó mucho y hasta la fecha ¿no? hasta mi novia que le mando un besote un besote saludo todos un besote hasta le he dicho mira Grimes es una artista es una artista muy reconocida ¿no? pero Grimes me dice mira lo que tú me dijiste ella está tocando en su video y tiene el cable por afuera ¿no? o sea como como esos pequeños detalles que sí importan se quedan ¿no? generalmente no tomamos en cuenta y si son importantes exactamente tienes que saber tocar también tu instrumento no nos estás nada más de ponerlo ¿a qué me acerca una pregunta para los tres? ¿qué tanto si hubiera una balanza donde ponen ¿qué güey? el hecho de dar show y verte rifado como los que tocan acá los que tocan acá ¿no? este a tocar bien ¿qué priorizarían ustedes? cada uno de ustedes yo lo personal ahorita lo veo con nosotros y yo prefiero que se escuche bien o sea así es tu pregunta ¿no? de polo a polo de polo a polo es prefiero que se escuche bien a que te veas bien yo es lo que prefiero de la pregunta que sí ¿pítulos? igual yo creo que ya viene igualado ya viene pichepito respóndeme no es que sí fíjate que por ejemplo en una de las canciones que tocamos hace rato yo le dije güey no voy a cantar los coros prefiero tocar bien güey a hacerte los putos coros y así ¿no? antes por ejemplo no me vas a agarrarle tu corista perro aprendte mi nombre primero hasta que arde ¿eh? y este no es cierto no yo también te amo yo creo que hasta a lo largo de los bueno de este tiempo que hemos estado así juntos o más más que antes antes como como que éramos amigos de pedas este güey yo agarramos una confianza una amistad ya le conozco el cheto no es en serio por accidente dejémoslo por entre otra entrevista y bueno este yo también bueno yo prefiero así que toquemos mejor claro antes en otra banda que estaba yo era como que más así de alocarme y así a veces si llegaba sobre todo en el ska no güey eso son muy de traen mucha energía güey si 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 y me gustaba más porque a mí mis influencias eran como más visuales de por ejemplo de mis guitarristas son muy explayados muy así y yo me identifiqué con esa misma forma de expresar mi música entonces era como muy así y ahorita prefiero todavía mejor tocar bien a mejor alocarme y tocar culero si aparte si pues si si pues es algo que sigo trabajando y tu Beto yo en lo personal pues obviamente si sonar bien que creo que tiene mucho que ver con que te sientas cómodo en el escenario hay personas que tocan alocadas o que tocan con el bajo muy abajo la guitarra muy abajo y son buenos pero porque están cómodos simplemente para tener yo toco con la guitarra arriba pero porque lo siento cómodo si lo toco más abajo me lastimo la mano entonces ay no quiero no si se te entume el calambra entonces creo que depende un poquito bueno al menos en ese en ese en ese bueno dentro de la pregunta si es este como te sientas cómodo si te sientes cómodo haciendo algunas posturas que probablemente muchos no puedan adaptar pues está bien y te ves bien es el plus pero si en general pues obviamente si el punto es sonar bien y si te puedes sonar bien y aparte y eso de verse bien este lo estoy tomando como que tal vez alguna pose este porque pues obviamente en el escenario tienes que verte bien si si también es importante dar un show porque muchas veces no sé si sea como un ritmo en general de aquí de México de la escena donde olvidamos el show a veces es como no wey este yo me subo y toco y luego los ves así todos y eso o hay bandas que dicen no me vale más lo musical y yo voy a locarme wey como buscar como ha buscado deliveries ese punto para hacerlo no era su nombre a tener un buen delivery en el escenario es a donde iba como le han hecho ustedes para mediar conforme con toquín es como un pasito más de wey aquí nos faltó movernos más y sonamos bien hay que hacerlo aquí o sea si es como la presentación también como no tenemos no hemos tenido muchas presentaciones también hemos podido como que seguir este puliendo esos detalles pero si es un hecho que porque porque es lo que ya venden o sea tú tú puedes ver a una sola persona en un festival nada más pero pues te hace un show que aunque haya diez cabrones entonces sí sí es un hecho que lo primero que la gente capta es la vista lo que llame la atención claro entonces sí yo me voy por el punto de sonar bien pero es la ventaja que estamos obligados a tener el segundo punto de vernos bien y que depende también en dónde te vas a presentar tal vez tu público te quiere escuchar nada más sonando bien no le importa ajá sí 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 y más tú que eres frontman al final de cuentas sí es curioso tu posición porque tocas lo que nadie escucha pero aparte de ser vocal entonces no te ven o sea no te escuchan pero sí te ven y tienes que dar un buen show y lo siguen y antes yo le decía a mi amigo el que a mi amigo el que me enseñó a tocar el bajo yo le decía los bajistas vamos a dominar el mundo curiosamente yo en ese tiempo sí conocía bandas pero no era tan común o sea ahorita en el momento que les diga si hay esta banda y esta banda porque si ya hay mal pero en ese tiempo yo me acuerdo que no había tantas bandas que apenas empezaron a emerger que tocaran el bajo y cantaran de hecho yo he visto muy pocos bajistas vocales o sea realmente y de la raíz que le dije a mi amigo algún día vamos a tomar el mundo y he visto y yo no sabía por ejemplo Roger Walters que es bajista muchos Paul McCartney o sea muchos grandes son bajistas pero también tiene que ver mucho con una cosa que me dijo el productor cuando fuimos a grabar pues es que es muy fácil a veces para los los que cantan o sea me dijo eso y también así como que pero si tiene razón me dice a veces cuando tú cantas pues tú te vas en el bajo en algo tan sencillo nada más puntear y tú cantas y te puedes también por eso a lo mejor las alineaciones a veces ahí el bajista canta porque pues como dices como si era el frontman me da más chance a veces que mi de mamador porque el mamador es tocar la cuerda al aire y tu mano como que ¡ay! ¡Ándale! así tu mano como en el desmadre y volver a agarrar el bajo entonces así así entonces eso es de de mamador ¿no? que estás con tu mano y eso eso te da y se presta a poder cantar y hacer show claro y ahorita con nosotros me ha servido eso ¿no? de que si hay notas que puedo me funciona mucho entonces sí estoy tocando hago mi figura lo que tú quieras pero sí me da la chance de poder fíjate que alguna vez en un proyecto vi más cabrón aún y lo admiro un saludo está un carnal que toca abajo trae mil y aparte del vocal güey ya como de güey estás loco pues hoy me acordé de él precisamente cuando veía pitús que estaba con la guitarra con el teclado ya para cerrar contigo el canto ¿a qué edad empieza? o sea porque estás en el bajo lo haces como por necesidad a tener un vocal en delivery o ya desde antes cantaban no desde antes yo tengo yo tengo 32 años llevo tocando desde los 16 entonces empecé a cantar yo creo que entré en mi primer banda digo este cuate me enseñó para resumir ya de volada este cuate me enseña tres cada sábado juntándolos puedo decir que a lo mejor como tres meses él toca me deja aventarme un palomazo y me dice me ven unos unos amigos Sahid Yogi unos amigos me dicen oye ¿no quieres tocar con nosotros? porque tocas el bajo y tocas bien lo que tú quieras pero yo no sabía tocar el bajo él me decía lo que tenía que hacer o sea yo sacaba la canción porque él me la enseñaba entonces les digo pues sí me meto con ellos a mi primer ensayo yo le digo mira son estas canciones son 10 canciones se las enseña mi amigo Pepe el que me enseñó él las saca me las enseña y yo voy a ensayar y las toqué perfectas porque es muy bajista ok ok entonces estoy con ellos es mi primer banda no sé tocar el bajo poco a poco empiezo a aprender empiezas a tomar si necesitas aventarte al ruedo la experiencia con algo claro si eres arquitecto haz algo y aprendes ¿no? aviéndote entonces este empiezo con ellos dos, tres meses el vocalista se sale y yo es que a mí me gusta mucho ese cover que tocamos me gusta mucho de esas muchas de esas y luego la canto y me sale ¿no? claro me empieza a rifar en la voz y es curioso porque vamos a tocar un cover se llama Catatonic de los Dynamite me aviento ese cover y la gente no mames pero porque el vocalista anterior si estaba de él y de él a mí fue como bien hecho ¿no? o sea si estaban contratando sí entonces ya me ya me rifo y este y fue como mucha pena porque nunca lo había hecho muchísima pena pero ya ya te das cuenta que bueno pues del mal en peor pues vas a aprender entonces entonces fue que dije prefiero seguirle yo claro en los periodos que entraba como que ya me gustaba y también me exigían ¿no? porque decían me puedo tocar el bajo y cantar ¿no? y es muy difícil hacerlo claro pero agarras el modo entonces fue por necesidad empezar a cantar y empecé a notar que no tenía no tengo la voz la mejor voz del mundo pero se me facilitaba copiar tonos o sacar este las voces de los covers que tocaba casi siempre los trataba de hacer lo más igual a ellos claro y se me facilitaba era muy fácil para mí entonces por eso empecé a cantar por la necesidad ok ahorita vamos a hacer una pequeña pausa ya regresamos a la segunda parte donde nos van a contar en qué andan quiero saber en qué andan qué proyectos traen sé que están trabajando en el estudio que van a presentar algo que ya tienen ahí algunos taxitos ahorita nos cuentan un poco de todo eso claro que sí no se la pierdan pues ven pues volvemos a la segunda parte de esta entrevista con nuestros hermanitos de los deliveries para que nos cuenten en qué andan quiero saber qué andan trabajando sé que estuvieron en el estudio grabando van a presentar algo qué podemos esperar de los deliveries en qué andan pues recientemente presentamos o bueno subimos a las redes de música un EP de seis canciones ah ya lo soltaron sí ok el 15 de septiembre ah cierto para que dieran el grito ¿cómo se llama el EP? ¿qué podemos encontrar en este EP? se llama Cuarto Arte ¿Cuarto Arte? pues mamuchitos no muy mamuchitos ¿por qué Cuarto Arte? o sea ¿por qué no Tercero? ¿por qué no Quinto? porque no somos no somos pintores no somos arquitectos no somos escultores Cuarto Arte por ah las artes ok las nueve artes la música porque pues sí definitivamente los cono el 90% de la gente que conozco es por la música por eso fue que dijimos pues es que esto es lo que engloba todo eso ¿no? ensayamos en un cuarto hacemos artes es un cuarto es obvio es obvio es un EP ¿cuántas canciones vienen? ¿qué podemos encontrar en este EP? es su carta de presentación ¿qué hay en Cuarto Arte? bueno tenemos tres canciones ¿tres? tres sencillos tres sencillos anteriores a este vienen y este EP pues viene todo lo que hemos hecho durante como un año ¿no? un año la maduración de la banda sí se nota un poquito más de de este que somos una agrupación ¿estos estos singles están dentro del EP o son independientes? son independientes o sea sacaron sus tracks sueltos como para darse a conocer exactamente viene el EP y ya se puede notar esta madurez este cambio tanto en calidad de audio me imagino ¿no? aquí ya estamos bien ya en el EP ya entra buen ador sí desde la primera canción sí estoy pero sí o sea este EP está compuesto de seis rolas y bueno yo creo que ahí sí se nota un poco más la madurez musical en cuanto a composición más que nada ok 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 y ¿en qué dónde han trabajado? ¿qué más vamos a poder ver de los deliveries para lo que resta de este 22 que ya está cerrando? este 22 es entre fechas ya vienen fechas ¿cómo les ha ido en las fechas? sé que ya han tenido presentaciones nos ha ido muy bien hemos tocado poco pero en en los lugares precisos ahorita tenemos no han tocado antes de que me digan las fechas yo creo no hemos tocado en el bajo circuito no ya tuve un bajo circuito yo creo que fue el lugar más más chido que nos ha tocado no andan en barecillos van a a foros a todo le tiramos a todo le tiramos es lo bueno es lo bueno ¿cómo les fue un bajo circuito? una experiencia muy buena en cuestión de audio eso es lo que estábamos hablando tal vez no dimos el show que hubiéramos querido dar pero el audio estaba de puta madre no así estuvo bien no así estuvo muy bien lo comparas a otros lados donde hemos tocado y pues ya es otro nivel ya es otra cosa si nos fue bien nos fue bien nos gustó como quedó de hecho un video de una canción de ahí que tocamos se grabó una amiga la grabó lo que nos contabas antes de la entrevista que hicieron ahí un video en vivo y este si si no es muy chido yo creo que es el lugar mejor que hemos tocado en cuestión de audio y logística y todo eso no nos fue muy bien y prestigio o sea si yo creo que el poquito tiempo que tenemos tuvimos la oportunidad de tocar gracias a nuestro amigo Juni Saavedra nuestro representante si y no es el real no fake es el real no fake pero si ahí anda ahí anda mi amigo en otros lugares han estado Pan y Circo yo creo que muchas bandas ahí es de ley que caigan Pan y Circo Casa Show La Roma Casa Show La Roma ok ya tuvieron su Capitán Gallo porque aquí no tuviste infancia yo creo que nos toca en en un mes mes y medio ya estoy pactando la fecha ya en un mes mes y medio ustedes empezaron la red todos se empiezan por el Capitán Gallo si no no también bajo el circuito entonces en un mes mes y medio yo creo que ya tocamos en el Capitán Gallo ajá en ese mes mes y medio también sale en el Multiforo 246 ok ok y este si vienen se echas estaba pensado estaba pensando a ver si si podía cerrar este año con ellos de que ya presentamos todavía no no se ha pactado la fecha pero si pudiera o sea era una de mis metas en este año y se las dije se las firma también era en el Foro Indie Rocks esto estamos 50 50 si tenemos un pie adentro pero es ya no es parte de nosotros que tenemos la decisión la última y si ahora tiene otra persona entonces si se anima y si se se avienta ahí vamos a estar ahí vamos a estar esperemos que dejen dejen comentarios que quieren a los en el Indie Rocks ahí presionan a la banda de Indie Rocks que queremos ver a los en el Indie Rocks todos los eventos que han tenido su mejor evento el peor yo creo que para mi el mejor fue en el cumpleaños de la novia del guitarrista yo creo que para mi ese fue el mejor porque como les fue como tocaron la banda tocamos en bajo circuito no se ya no tengo la fecha exacta pero que hace como ya tiene bastante tiempo y hace apenas tocamos en la fiesta de ella canseo y toda la onda pero como ya habíamos sacado algunas canciones ya las habían escuchado yo sentí para mi fue mejor porque ves a la gente ya cantar a los amigos de toda la vida que te esperan a ver que tienes y ahora que chido que ya te las cantan que ya te las bailan para mi eso fue me llenó mucho más ahí en ese toquín por la gente por como como estaba y también como me sentí y me sentí mucho más seguro pues te sientes en casa siempre te vas a sentir mejor pero para mi esa fue la mejor que he tenido con ellos padre para mi en la casa verde me parece es una en olivos nopalera creo que fue mi primer segundo uno igual fue en casa bueno de aquí como que el local pero este esa esa me gustó porque aparte de que me sentí cómodo el audio este pues sonó siento que sonó bastante bien y la gente aunque a pesar de que no nos conocía se prendió o sea le dijeron a huevo ajá se sintió esa vibra de que no mames a huevo está chido lo que haces aunque no te conozca incluso tocamos versiones de las canciones finales que ahorita ya están muy diferentes tocábamos las primeras los bocetos los bocetos esperan los bocetos de las finales ok para mi con la gente fue con Beto yo yo no tengo una en especial todos me han cargado yo no se cago con ellos estaba pensando pero no solamente el di el di no se no creo que por audio es este bajo circuito sin duda pero no no he tenido así como que una que me que diga esta es la buena o esta es la la peor por ahí hemos tenido alguna que otra pero no este no las puedo posicionar cual es mejor y cual peor quieres a todos tus hijos por igual ok y alguna mala experiencia que ya tiene en el evento un sacón de onda no se jitomatazos el audio feo no yo creo que no audio feo si pero ya exactamente ya son gajes del oficio todas las bandas que han venido en tu entrevista y otras saben que son gajes del oficio eso ya te va dando tablas para cuando llegas a escenarios así o como bajo circuito pues ya sabes como reaccionar ante cualquier contingencia bueno normal el equipo y no va a ser la última vez nos van a poder tocar luego te toca llegar a lugares que palabras muy que austeros pero no parecen como en el abismo llegas a un punto donde ya entiendes que pues donde toques obviamente comprendes como funcionan las cosas exactamente ahí está el vector te digo que si no no hemos tenido malas experiencias la verdad ninguna es como también tenemos ya muchos años independientemente tocando tocando entonces ya sabemos a lo que nos atenemos y en esta banda a pesar de que tenemos un año ya tenemos la experiencia de lo que ya no se debe de hacer y si lo volvemos a hacer por lo menos de que no se repita por lo menos y si se vuelve a repetir un poquito menos no hay que bajarle cada vez más pero si ya ya te acostumbras te acostumbras a a todo pero no por el conformismo te digo más bien como que sabes como funciona te adaptas no más que acostumbrarte es como adaptarte ok ok oye me compartieron sus redes sociales donde los puede buscar la banda que les mande saludos donde van a escuchar su material donde las van a escuchar aquí lo vamos a dejar estamos en facebook como deliverismx deliverismx instagram igual no yo creo que está acá arriba bueno ahí arriba no espérate pero como como va a aparecer ahí así mira una dos tres va bueno ponlo donde quieras aquí que aparezca en tu cabeza una dos tres delivery el instagram igual como deliverismx tiktok tenemos tiktok perrillo tiktok porque chavo tenía que ser only fans igual ponganme el buen mic de patas traga cabezas tres mil el carlos vallarte tres mil y su música donde lo podemos encontrar donde podemos encontrar el EP en spotify en itunes en deezer en amazon music en youtube music yo en mi casa echándome unas chelas porque lo que hace es también rico en los monitores en los monitores pero donde lo buscarías tú o sea todos los escucharías yo yo soy más de la antigüita yo soy muy de youtube y spotify no me convence ahí está en youtube en youtube ok también tenemos cuando el entrevistador termina siendo entrevistado donde quieran escucharlo bueno todavía no hay que hacer pero ahí por ahí andamos trabajando todavía pero si estamos en todas las plataformas en donde busques delibris mx ahí está ahí estamos ahí aparecemos y si tiene que ser mx porque luego aparece el uberiz en spotify te parece como delibris ah sí porque no hay nada más ahí quiero como un nombre de una no de una canción ok ok muy bien como banda no se han atrevido a poner ese nombre ok ok venga pues para cerrar la pregunta obligada de abismo es que le recomendarían a las nuevas generaciones que quieren entrar a la música y no saben cómo no saben por dónde qué harían ustedes por dónde empezamos por alguien centrado alguien centrado alguien cuerdo que ahorita vamos a empezar es alguien que no digamos ¿quién le recomendaría a las nuevas generaciones? yo creo que estudiar bien su instrumento ok y este y hacer este lo que quieran hacer un poquito obviamente pues hay muchas opiniones ¿no? pero también tener un plan de respaldo claro que igual es este pues cada quien lleva su vida como quiere pero si estaría bueno este y hacer lo que les gusta cada quien muy pocas veces en la vida van a tener este la oportunidad de hacer lo que quieren si tienen la oportunidad de hacerlo háganlo totalmente exacto ok 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 a ver en serio pon música al serio yo les recomiendo que igual no abandonen lo que quieren hacer yo creo que al menos musicalmente pues esto no se empieza con con cosas de lucro ni que vas a ganar dinero ni con eso porque todos empiezan desde abajo entonces esto es una batalla bastante difícil entonces yo digo que sean persistentes en lo que quieren y si empiezan yo creo que en la música es porque a huevo que les gusta entonces sigan con esa pasión demuestren esa pasión y que no se quede solamente ahí como en un gusto sino que realmente le pongan el empeño y la dedicación para hacerlo como algo algo grande porque a veces se queda en ese aspecto de hobby y pues ni te enfocas en hacerlo tan bien o en crecer y también lo respetable si, si respetable ah, si, si que no lo depende de la vida de cada quien sus tiempos sus cosas su vida a lo mejor los llama más sus responsabilidades no sé pero si hacen esto por gusto háganlo con con todo lo que van o sea si van a hacer algo vayan con todo ya háganlo bien ¿no? ok, ok bien, despíquete bien ahora te toca a ti amigo lo mismo que les dijeron ellos por dos por dos por tres pero lo más una de las cosas que yo aprendí este que el todo va a estar en contra de lo que tú quieras hacer todo el tiempo pero si que estés muy enfocado y decidido a hacer si si no llegas lejos no importa lo intentaste lo que tú quieras pero también tienes que aprender a diferenciar con la gente con la que estás los años que yo he estado es que a veces puedes estar con músicos que te gusta que te la pasas muy bien pero no vas a llegar a nada porque no tiene el mismo objetivo que tú porque siempre van a estar arrastrándote a porque es que eres mi amigo no, no hay que hacer esto y acá y tú por seguir por ser un borrego eso entonces aprenda a diferenciar con quién están tocando ok no porque sea tu amigo quiere decir que va a ser lo mismo que tú porque tú quieres estar con él no que bueno que hiciste audición porque sean sean muy objetivos en lo que quieren y no se esperen a que llegue un güey que no, no, no tú hazlo y si se puede si se puede por experiencia les digo que llevo llevo muchos años tocando y he pasado por un montón de músicos sin árbol cada quien quien sabe aquí no se critica a nadie pero si he estado con muchos músicos y si he aprendido mucho de todos pero si es mientras tú estés bien consciente con quién quieres estar y lo que quieres hacer vas a traer eso y aprendan a diferenciar eso es lo que les digo nada perfecto si o no si o no dejen sus comentarios saluden al maigas sí, saludenme saludenme yo sigo síganme y te sigo síganme y te sigo ok, ok algo más que quieran agregar para terminar esta entrevista algo que me haya faltado preguntar qué andan qué más vamos a ver no, pues yo creo que estuvo lo que yo quisiera agregar es de que estuvo estuvo muy buena la entrevista este no pudieron venir nuestros dos amigos ya habrá o sea vienen proyectos y sé que un día van a estar aquí todos exactamente y pues nada yo creo que sí abarcaste es nuestra primera entrevista bien real está en youtube todo nada nada falso somos lo que lo que están viendo no queremos aparentar nada porque ya ahorita ya te das cuenta cuando el jean es falso o cuando no claro pero sí yo creo que yo me sentí muy agradable estoy muy a gusto y para hacer la primera entrevista que tenemos real bien está muy bien por mi parte agradecer de aparte yo creo que ha tenido igual que yo agradecerles que estén aquí que vamos a seguir muy al pendiente de ustedes de todas las bandas que vienen tratamos de seguir a la par si tienen eventos a veces se nos complica porque tenemos entrevistas y no podemos ir a eventos pero si tenemos una entrevista no no ya vamos entrevistas son 40 40 grabadas pero bueno este vamos a seguir muy al pendiente cuando tengan eventos compártanos para repostearlos y aquí vamos a seguir espero que puedan venir para futuros proyectos y pues ahora mismo en su casa igual si quieren de pronto caer charlachero muchas gracias yo creo que si lo que tú dices me gustan mucho yo creo que nos gustaría yo creo que algo es de que en un año más ojalá podamos venir y a ver que estemos todos contentos nosotros de Libris que se queda esto para la posteridad en un año ojalá podamos venir y platicarte a ver que pasa y que todavía existe el abismo no capaz si ya estamos más grandes igual ya no nos invitan no igual ya tiene un sillón cada quien metas así es tira todas las que tú quieras para qué más espacio para qué más equipo un sillón cada quien es la meta pero bueno esta fue la entrevista con los instrumentos de Libris espero que les haya gustado nos vemos el siguiente viernes no se olviden de suscribirse darle like seguir comentar y todas las cosas estudiadas de YouTube campanita nos vemos el próximo sexo jajaja no lo puede ser en mano solo tienes que intentarlo ya lo verás la invitación el próximo